Yo soy parte de Pachabama, llevo mucho tiempo despegando a esta familia y luchando por ella, sí. Aquí desde Gronix Sound venimos también luchando por esto, sí. Y como no, muy feliz año, son 10 años de Pachabama. ¡Ruido cerca! ¡Ruido! 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 Aquí desde India, laación del Pachabama, laación del Pachabama. ¡Ruido твор ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!